Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Hoy un carpaccio de ananá con una crema de yogur natural y coco. Primero lo primero, vamos a hacer como una especie de almíbar de naranjas donde va a descansar nuestro carpaccio. Vamos a poner jugo de dos naranjas, va a estar bien. Vamos a prender nuestro fuego a una temperatura media. Le falta azúcar, por supuesto, tres cucharadas más o menos y también jengibre. Vamos entonces a nuestra sartén y lo vamos a dejar ¿cuánto tiempo? Desde que hierve, contá más o menos unos diez minutos y luego apaga el fuego. Bien, vamos ahora a nuestro ananá, que es como un poco la vedette de este postre. Corto entonces la base. Vamos tratando de quitar como esa parte marrón que tiene aquí. Fíjate que yo no le quité el centro a esto, por eso es importante que las fetas sean finitas. Voy a apagar el fuego porque este almíbar de naranjas ya está listo. Mientras tanto vas a colocar tus fetas de ananá aquí, las vas acomodando. Le vas a volcar este almíbar a nuestras fetas de ananá. ¿Cómo queda? Es un postre muy delicado y muy simple. ¿Qué nos falta hacer ahora? La crema de coco y yogur natural. Tenemos entonces acá un poco de yogur natural y le vamos a agregar un poco de azúcar. Y sí, por supuesto, una buena leche de coco. Vamos a darle unas vueltas a esto. Le quiero agregar un poquito de menta picada adentro de todo esto. Llegó el momento del armado, del emplatado, la parte más divertida, más linda de la cocina. Con mucho cuidado voy tomando cada uno de los ananás. Vamos a ponerle nuestra crema de coco y yogur. Ahí apenas yo tengo aquí unos arándanos, unas frutillas. Le voy a poner también hojitas de menta. Carpacho de ananá con crema de yogur y coco terminado. Disfruten, cocinen. Es fácil y es rico. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.